Buenas noches. A continuación ofrecemos un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos esta semana en la Isla de la Juventud y publicado en nuestros espacios informativos. A partir de la sugerencia de la población acerca de la venta de gas licuado, la empresa comercializadora de combustibles realizó cambios en el horario de este servicio. Vea una entrevista realizada a la jefa del área comercial. Desde semanas atrás, la División Territorial de la Empresa Comercializadora de Combustibles, CUPED de la Isla, cambió el horario de venta de gas licuado en los puntos de distribución. La jefa del área comercial, Niurka Riverón, nos comenta al respecto. Nosotros anteriormente teníamos un horario de 8 de la mañana a 12 del día y de 3 de la tarde a 7 de la noche. El horario también era alterno en algunos puntos de venta para nosotros poder llegar a partir del déficit que tenemos también con el transporte a los puntos de venta. No siempre el carro va a llegar a la misma hora a los puntos de venta. Había puntos de venta que abrían en el horario de las 10 y media de la mañana y trabajaban corrido hasta las 7 de la noche. ¿Qué ha pasado? Que a partir de la sugerencia que nos ha dado la población, han llegado al punto de venta y al irte a abrir a las 10 y media de la mañana, le hacían engorroso trasladarse hacia los centros de trabajo. Llegaban tarde o estaban en el día, en el punto de venta y no podían asistir ese día al centro de trabajo. ¿Qué hicimos nosotros? Empezamos la apertura en los puntos de venta a partir de las 7 y media de la mañana que se comienza la venta o recogida de cilindro, independencia de la cobertura que tenga el punto de venta, hasta las 12 del día. En el horario de la tarde habría de 3 a 7, pues nosotros lo corrimos una hora y abre de 2 de la tarde a 6 de la tarde. En el caso de los jueves, que es el día que se realizan las reuniones en la empresa y se realiza también la preparación, la capacitación hacia todos los trabajadores a partir de la plaza, del puesto de trabajo que desempeña, ese día se abre de 4 a 7 de la noche. Cuando en el municipio existe el déficit de combustible, nosotros realizamos la recogida de cilindro. Una vez que se restablece este servicio en los puntos de venta, empezamos la distribución paulatinamente a partir de todo este personal que se le ha ido recogiendo, que está trazado en su venta y tratamos de priorizarlo. Cuando este personal no esté en el punto de venta, se efectúe la venta normal con los clientes que aparecen en el punto de venta. Los trabajadores de la empresa comercializadora de combustibles, CUPED, se empeñan en brindar un mejor servicio a la población en la distribución y venta de gas licuado. Dianelis Labrador, Isla Visión. El huracán Beryl transitó por los mares al sur de la isla, dejando a su paso una estela de destrucción y caos en las Antillas que sufrieron su devastador paso. Esos eventos meteorológicos no solo ponen en peligro la vida de las personas e impactan negativamente en la economía de los países afectados, sino que también dejan un saldo muy negativo en la naturaleza. Cuando se avecina un evento meteorológico de cierta intensidad, los residentes localizados en la trayectoria de la tormenta pueden proteger sus hogares y ponerse a resguardo en lugares seguros. Pero buena parte de la vida silvestre no es tan afortunada. Los fenómenos como huracanes y tormentas tropicales se tornan factores de riesgo para la estabilidad de los ecosistemas. Por lo general, las zonas del litoral son las más afectadas por los cambios que generan los huracanes, ya que el nivel del mar puede subir dependiendo de la intensidad y ese cambio produce un impacto en las especies marinas, especialmente en delfines y manatíes, que son empujados hacia la orilla durante las tormentas más fuertes. Los manglares son el primer ecosistema que sufre con la llegada de un meteoro, pues son ellos los que amontiguan con su estructura las ráfagas de viento y el fuerte oleaje, reteniendo en sus raíces la arena y formando un vórtice de aire sobre la superficie del mar que hace que se rompa el flujo continuo del viento, impidiendo el paso del huracán con toda su fuerza, que arrastra grandes volúmenes de agua de mar salinizando ríos, presas y manantiales. Otros tipos de bosque tampoco escapan a los efectos negativos de los meteoros. En algunos ecosistemas, ya perturbados tanto por eventos meteorológicos como por la acción del hombre, fenómenos como ián, pueden favorecer que especies atípicas invasoras se propaguen con mayor facilidad. El deterioro de la vegetación deriva en un impacto en la fauna que la habita, sobre todo en las aves, pues los fuertes vientos cambian sus rutas de vuelo, arrasan con sus nidos y la deforestación provoca que esos animales pierdan su hogar, dejándolas más vulnerables a los depredadores. Cierto que la mayoría de las poblaciones de plantas y animales que viven en zonas de paso de huracanes, son capaces de sobrevivir y recuperarse con el tiempo, debido al proceso de la selección natural, donde los más fuertes consiguen librar los peligros y seguir poblando estas regiones, y aunque la destrucción que sufren los ecosistemas y la alteración de la dinámica poblacional de las especies que lo conforman son inevitables, además de difícil de evaluar, una verdad salta a la vista. Los bosques pineros y la gran biodiversidad que los puebla, está impaciente por reinventarse, luego de cada desastre, porque cada especie tiene su propia manera de volver. Lineth Gordillo Guillama, Isla Visión. Ya están de regreso los entrenadores y atletas de tenis de campo, quienes compitieron en la 60 edición de los Juegos Escolares Nacionales, los cuales trajeron para la isla seis medallas. La representación del tenis de campo de la isla de la juventud que participó en los Juegos Escolares Nacionales de este año, retornó a su terruño con la satisfacción del deber cumplido. Tras su llegada al territorio insular, el experimentado entrenador de la disciplina, Julio Martínez Ríos, brindó declaraciones. Los resultados fueron significativos, el equipo tuvo 100% de efectividad, todos los atletas se ubicaron del 1 al 8 y esas cuatro medallas es consecuencia de una trayectoria de varios años, el tenis aportando medallas al municipio. En las cuatro medallas que se alcanzaron, fueron cuatro medallas de bronce, en el caso de Keren Alacón, medallista de bronce en individual, Marian Peña de UVEGEL, medallista de bronce en doble, Alejandro y Vladimir Hernández, en dobles también, medallas de bronce, en total fueron cuatro medallas. Y en ubicación general por provincia, la isla tuvo ser el sexto lugar nacional, que está ubicada en los últimos años dentro de las seis primeras provincias del país. Próximamente el viernes participaremos en un festival internacional en el cual serán inauguradas las canchas de Habana del Este, en el cual la isla por su resultado y su trayectoria está invitada a participar con varios atletas. Y es el resultado de muchos sacrificios, ya que todos sabemos la situación que tiene el país con el tema de la economía y hemos tratado de que los padres nos han apoyado, amistades, mismos entrenadores han apoyado a que ese resultado haya, se haya logrado. Este resultado demuestra que cuando se trabaja con responsabilidad y amor sin límites a la camiseta, la iniciativa creadora se impone ante las dificultades. Fran Pupo La Rosa, Isla Visión Hasta aquí este resumen de noticias, tenga usted una feliz noche de domingo.